Bien, Johnny Romero, capitán del equipo venezolano. Johnny, se realizó el sorteo, ¿qué conclusiones sacas? Bueno, la verdad que estoy muy contento de la forma como salió el sorteo. Ricardo quería jugar de primero y pues se nos dio la suerte de que él pueda comenzar la serie. En líneas generales estoy bastante contento con el trabajo que se ha hecho toda la semana. Yo creo que ya estamos todos listos para competir y pues hacemos la invitación formal a los venezolanos que viven en Durango. ¿Ha sido ideal esta preparación? ¿La consideras que ha sido óptima? Ha sido muy buena, de verdad que todos en el equipo han contribuido, se han comprometido en el trabajo de equipo, de unión, de cohesión. Con la incorporación de nuestro psicólogo deportivo, Alexander Álvarez, hemos hecho un trabajo bastante chévere. De verdad nos sentimos muy contentos con lo que hemos realizado durante toda la semana. ¿De tus jugadores qué puedes destacar en lo 1-1 o no, en buenas características? Bueno, Luis David es un jugador de potencia. Es un jugador bastante agresivo. Ricardo es un jugador de muchísima inteligencia, de resolver problemas en la cancha. Y pues con la incorporación mía en el partido, como es la característica de Copa Davis y que el coach puede estar dentro de la cancha, pues estoy seguro que podré ser un factor de sumar en el juego. ¿De Bahamas? ¿Qué saben? Bueno, Bahamas viene con mucha confianza, ganó su grupo 3, ascendió al grupo 2. Y pues son jugadores que vienen con un empuje bastante positivo y de verdad que es de sumo cuidado. Pues nosotros en Venezuela hemos tenido un récord negativo contra Bahamas, así que es un contendor de tener cuidado. Venezuela es local en Miami por circunstancias. ¿Crees que eso le afecte? Bueno, es un factor. Indiscutiblemente estamos tristes de no poder jugar en Venezuela. Esperemos que más adelante podamos hacerlo. La federación está haciendo su gestión para que se cede. Pero mientras tanto, pues contamos con el apoyo de los venezolanos que viven en el Doral. Y de verdad que nos sentimos muy cómodos con las condiciones. Pues fui yo mismo quien elegí el lugar. ¿Y tú cómo te sientes al frente de este equipo venezolano? Bueno, es una emoción. De verdad que es una gran responsabilidad y un gran privilegio poder dirigir al equipo de la selección nacional. Que tanto participé como jugador durante muchos años. Entonces, claro, tengo una conexión emocional muy fuerte con lo que es la selección nacional bien lo tinto del tenis. Y de verdad que lo asumo con muchísima seriedad, muchísimo profesionalismo. Y pues bajo esa premisa pues seguiré trabajando con ellos. Muchas gracias. Gracias.